Una carpeta a la que se exponen las necesidades más apremiantes en salud fue entregada por el alcalde de San Javier al ministro Santelices, quien realizó una breve visita a la comuna para participar de una jornada de capacitación de centros de salud de la quinta a la octava región. En lo central se solicita su apoyo para la creación de un sapu en el terreno que antes fue la cárcel. Principalmente estamos preocupados de tener por supuesto esa prestación, ese servicio tan importante que es para poder atender tanta gente que hoy día necesita sobre todo descongestionar lo que es la atención primaria por cuanto al municipio estamos con la atención primaria y por supuesto la urgencia con los hospitales. Sin embargo creo yo que aquí el que tiene que ganar es la gente y en ese sentido estamos comprometidos en buscar las mejores soluciones. Entre los argumentos para esta solicitud está el fuerte aumento de la población comunal, la que según el censo del 2017 llega a los 46.000 habitantes y donde los servicios asistenciales ya están sobrepasados. Bueno, nosotros lo hemos dicho al ministro, lo hemos dicho al ministerio cuantas veces que la verdad que si bien es cierto lo primordial hoy día son la atención primaria, la prevención también, por supuesto que nos preocupa y en ese sentido sabemos que la necesidad está, o sea nosotros entendemos que mejor los servicios, mientras más servicios tengamos, más descongestión. Entrega de antecedentes que el ministro se comprometió a estudiar junto al equipo de inversiones del ministerio. Vamos a revisar las necesidades específicas que tiene San Javier y lo invitamos a que prontamente, puede ser la próxima semana, vaya a Santiago para poder conversar. Nosotros en este intertanto vamos a discutirlo con el equipo de inversiones, pero de todas maneras vamos a buscar la manera como podemos ayudar a San Javier. Propuesta por parte del municipio de San Javier que apunta a mejorar la cobertura a unas 10.000 personas y de paso descongestionar el hospital local, así como también contar con un servicio de ambulancias. Y afortunadamente hoy día como el ministro también se pudo reunir con cada uno de los distintos gremios que están acá de la salud, ha dado señales al respecto de poder tener una salud más cercana, de que van a haber nuevos centros de salud a nivel nacional y que el presidente le ha dado prioridad a este tema que es muy sensible para todos los chilenos. Pero lograr que esto sea no solo un intercambio de buenas intenciones requiere del apoyo de todos los sectores y actores. Por supuesto, yo creo que aquí hay un trabajo en equipo y mire, y lo más importante y que quiero transmitir es que esto no lo ve solamente hoy día una coalición que está en el gobierno. Yo creo que esto tenemos que hacerlo como comuna, como provincia y como región del Maule con todos los actores políticos, porque los problemas, como lo hemos manifestado anteriormente, no tienen un color político, son necesidades que tenemos que abordar para que a la gente le vaya bien. De esta forma, las gestiones que ya realizan parlamentarios del Maule respecto al mejoramiento de la salud de San Javier, se suma ahora a una solicitud concreta para apoyar el proyecto de un SAPU para la comuna y de esta forma hacer frente a una demanda creciente de los más de 46.000 habitantes que arrojó el último censo.